Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Buenas, buenos días Buenas tardes, buenas noches Mira qué linda Laura al lado de su flor Qué bonita Ahí acompañada de la flor Sí, bueno y de otra cosa, que no solamente de flores Estoy bien acompañada ¿Qué tal Norma? Bien, más o menos Más o menos Debe la panza Ah, eso es desagradable Sí, hay dolores que no se atraviesan, ¿verdad? Sí, demasiado Me duele la pata ¿Cómo? ¿Que te duele la pata? De la mesa, de la silla Es que Elena se alarga, ¿no? Así como se apropia de lo que le rodea ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Y cómo está la carta sobre la mesa? A ver, ¿cuál es el reparto que toca hoy? Yo tengo más ¿Tienes qué? Más Un as Debajo de la manga Va teniendo el reparto de los dolores no será, ¿no? Ay, 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 ay El dolor físico y el dolor físico A ver, ¿desarrolla? No, digo que a veces A veces ponemos en el cuerpo cosas que son del psiquismo, ¿no? Que a veces No sé A veces o siempre Nos equivocamos de camino, dices No, que sí Digo que igual que cuando te dicen algo que te avergüenza Te sonrojas Digo que también con el dolor debe pasar lo mismo, ¿no? Que algo del cuerpo toca en algún momento ¿No? Digo que no nos damos cuenta Que siempre se Normalmente se atribuye a ¿No? Te tomas una aspirina Te tomas una aspirina Te tomas una aspirina No sé cuánto Digo que también Que no te tienes que plantear nada Pero Digo que también está el El otro La cuestión psíquica, ¿no? El dolor, la alegría Digo que también No solo se expresa en el cuerpo ¿No? También Que hay cosas que Es más fácil expresar Y hay cosas que es más difícil expresar Y si no se expresa ¿Pero con expresar ¿Se resuelve todo o cómo es? Bueno, expresar Digo, si no hablas de las cosas No Es una manera de expresar Puedes dibujar Puedes escribir Digo que Que hay muchas maneras de expresar Bueno, pero que es elaborarlo A través de la palabra Que es procesarlo, claro Lo psíquico Hay que elaborarlo a través de la palabra Trabajarlo Tiene que ser también Con una escucha psicoanalítica Porque tú puedes hablar Y no es solamente hablar De cualquier cosa No, claro Si alguien no te interpreta Te quedas hablando solo Contando lo que te pasa Sin saber que realmente Lo que te pasa, ¿no? No te das mucha cuenta Claro Que a veces se puede confundir Que hablar es decir lo que te pasa O O decírselo a cualquier persona Es exteriorizar Que es como la catarsis O eso no Tiene que venir la ciencia Para interpretar Como nosotros elaboramos ciertas cosas Que a veces a través del cuerpo O a través de otros síntomas O O no sé Claro, que es la palabra En transferencia No es solo la palabra, ¿no? Que no es en cualquier lugar Ni de cualquier manera Claro Si no sería muy fácil, ¿no? Venga, vamos a hablar De cualquier cosa Bueno, es lo que hacen los españoles Todos los bares Están llenos de gente De gente que habla Que habla Que habla Que habla Hola Pero es como una cosa sin rumbo Sin sentido, ¿no? Porque es como vomitar, ¿no? Y claro Bueno, 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 bueno También es una necesidad Del ser humano Digo De ir contando sus historias De poder hablar De lo que le ha pasado Digo que también es importante Claro Pero bueno Que en el sentido Que hay mucha gente Que se va a intentar Psicoanalizar En los bares A cualquier hora Y con cualquiera En ese sentido, ¿no? Sí, que hablar No es Cuando decimos hablar No es que te vayas a charlar Sino hacer un trabajo De psicoanálisis Bueno, después Olga Buenas tardes Buenas noches Bueno, con esa luz No se sabe Poder elaborar las cuestiones ¿No? Que te pasan En el día a día Bueno, ya habría que saber Lo que a uno le pasa Porque claro Para elaborarlo Primero hay que saber Lo que le pasa a uno Hay que hablar Da igual Ahí va saliendo Lo que te pasa Yo pensaba en el significado De la palabra elaborar ¿No? Porque la tenemos como muy incluida Pero ¿qué es elaborar? Porque ya Freud distinguía ¿No? Que el trabajo y elaborar Claro Elaborar es un sinónimo De trabajar Trabajar psíquicamente Cuando decimos elaborar psíquicamente Es trabajar psíquicamente Es psicoanalizarte Vamos Es hablar con una persona Que te va a escuchar psicoanalíticamente Y aunque no diga nada Sabe lo que te está pasando Claro Bueno, eso parece un poco milagroso ¿No? Bueno, pero detrás de ese milagro Hay una cantidad de trabajo Para que eso pueda suceder Claro Pero es interesante Que el otro sepa Que el otro entiende Lo que Lo que nos pasa Porque si no nos lo dice Pero yo creo que es un alivio ¿No? De saber que alguien sabe Es lo que te pasa Y ya eso te alivia ¿No? Porque si no vas Un poco con la angustia De no saber Que te pasa O que nadie te puede escuchar Realmente eso Pero saber que alguien lo sabe Y que ya te da esa tranquilidad ¿No? Es como ponerle A la angustia Un poco de No sé De Una contención Sí No, porque además Cuando la gente viene de tratamiento Dice ¿Pero qué me pasa? Dígame usted lo que me pasa Un diagnóstico ¿No? Es como ponerle palabras a algo O ponerla en algún lugar Para Para sentarte en algo Para poder trabajar Si no Es como Todo vacío ¿No? Como el vacío Bueno Digo Pero Que tampoco Y tampoco se diagnostica En psicoanálisis Pero Que tampoco se diagnostica En psicoanálisis No Pero se Se permite hablar No 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 te están interrumpiendo Todo el rato No te dan indicaciones De que haga esto Y haga lo otro Digo Que es otra Digo Se hace al final El diagnóstico Claro Y es un Algún diagnóstico hay Hay algunos que son boludos Si no tienen cura No digamos que hay Que no tolera ¿No? Hay gente que no tolera eso ¿No? Y también Uno tiene que hacer un trabajo Un poquito de trabajo Claro Que el trabajo lo hace el paciente Claro El psicoanalista hace su parte Pero O sea El psicoanalista Pero que hace el trabajo De psicoanalizarse Es el paciente El psicoanalista pone su deseo De psicoanalizar ¿No? Su relación con el psicoanalisis Y luego el otro Tiene que O construye su deseo De transformarse O Uno no puede Usurpar el deseo De otro Uno puede servirse Del deseo de otro Para vivir Pero luego tiene que vivir Tiene que construir Su propia vida Así que no Tiene que haber Transformación Claro Claro Que el otro sepa Lo que te está pasando No es tanto para dejarte tranquilo De Hay uno que sabe Lo que me está pasando Sino porque El saber del otro Te va transformando Sí Que ese otro sabe Que está en una cadena De transmisión En una escuela Que está trabajando Que está estudiando Que está formándose Que está escribiendo Su propio psicoanálisis Todo eso Hace que se pueda producir El saber inconsciente Bueno y separa un poco El sujeto de su mamá También es eso Es todas las cosas Que me van separando De mi mamá Y me van acercando Al mundo A ver si hay algo Del mundo Que me empieza a traver Porque si no Nos quedamos En los brazos de mamá Como le pasa A los enfermos Más graves Claro Ese es el punto original El que necesitamos Para nacer Pero luego hay que vivir Para poder morir Claro Hay que morir No serve con repetir La vida de los padres Porque no se puede Cada uno tiene que construir Te quedas sin vida Como decía Claro Cada uno tiene que construir Su propia vida Lanzarse al vacío De las palabras ¿No? Sí Un mundo donde hay otros Que no estás tú solo Bueno, pero es el vacío Relativo En el sentido Que justamente Fuera de la familia Me parece que uno Va a llegar a hacer Más cosas Hay otros Claro El vacío De que no sea El taponamiento De la familia De lo que ya esperas Algo ¿No? De que echas el modelo Y vas a cumplir Con el modelo Bueno, pero es que uno Lo hace sin darse cuenta Claro Digo que tampoco es que Uno lo tenga que pensar Es todo inconsciente Digo, se va haciendo Es que la familia Son las frases conocidas Claro También salir al mundo Es poder decir Otras frases Poder hacer otras asociaciones De palabras ¿No? Poder nombrar otras Otras cosas Que no existen para ti Es que nuestra relación Con el mundo Es a través del lenguaje Si no se Si no cambiamos O sea, somos lo que decimos ¿No? Si no cambiamos Nuestra estructura Mental No puedes cambiar De tu mundo Ahora ¿Cómo viven Los que están en guerra? ¿Cómo viven? No pueden Sobreviviendo Sobreviviendo Bueno, yo tengo Tengo una paciente Del Líbano Que me va a contar Contando ahí un poco Lo que está pasando Y que dice Por ejemplo Que en el Líbano Parece que va a haber Una guerra civil Según ella Están muy cerca De tener una guerra civil Además de la guerra Contra los israelites Israel parece Mira que cuenta Unas anécdotas Interesantes Porque dice Que Israel Cuando va a bombardear El Líbano Avisa Dice Dentro de 40 minutos Vamos a bombardear Tal edificio Por favor Evacúen Me dice Que cumplen Con lo que han dicho Menos una vez Que bombardearon Sin avisar ¿En Líbano? Sí Pues ella No sé Me dice Que son Y que además Van diciendo Que ellos No tienen nada Contra el pueblo Libanés Que solamente Es Para No Los Hezbollah Pero hay toda una historia Referente del petróleo Y de intereses económicos Tanto detrás de la guerra de Israel Con Gaza Como la de Ucrania Con Rusia Ajá De eso no se habla No, claro Pero bueno Ella va contando Digamos Su día a día Y lo que es Impresionante Esa señora Debe tener Tiene unos 50 y pico de años Tiene el nivel económico Tiene familia En el extranjero Pero no piensa irse Está en pleno guerra Está en plena ¿No? Que vive al lado de Beirut Y Y no piensa irse No habla de Largarse De irse Que no Se va a quedar A veces es muy difícil Claro Ella dice que no puede dejar su vida Que tiene montada su clínica Que tiene montada su vida Que no sé qué No sé cuánto Y que tiene tantas cosas ahí ¿No? Sosteniéndola ahí Todavía en el Líbano Que no se puede ir Por ahora Por lo menos Por ahora Lo ve Y después dice Dice que Lo de las Los aviones Que largan bombas Dice Eso es horrible Dice Estoy pensando en Gaza Lo que tiene que ser Para esa gente Escuchar bombas Ahí todo el día Dice Debe ser Un horror 70% Está destruido En Gaza Un 70% De las viviendas Un horror Claro En Gaza No sé si avisan ¿No? En Líbano Sí Pero en Gaza No sé Me parece que Pasa otra cosa Matan un montón De niños Y de mujeres Y de tal Nos deben avisar mucho Bueno Y bombardean hospitales Tú me dirás ¿No? Sí Ahora es la moda Ahora Y ahora dice Dice que los De Erzbollah Han escondido Porque en el Líbano Hay todo un territorio Que sea un territorio Cristiano Y que dice Que Erzbollah Ya ha escondido Armas por ahí Entonces ya Nadie está protegido Porque claro Israel quiere destruir Las armas De ellos Entonces Que no No hay protección No Porque antes Pensaban Que no había Armas Que no había Razón Que los Israel Y los Israelitas Exacto Fuesen ahí Y dice que ahora Ya han descubierto Que sí Que han escondido Armas también Por ahí Así que no haya Escapatoria Que no las dejen Entrar Pero no que se pongan A bombardear ¿No? ¿Y Estados Unidos Qué? No Se lava las manos Es complicado El conflicto Este Y además Nos están diciendo Muchas mentiras Claro Tener un juicio Con un conocimiento De la situación Que no es el que Informa la prensa General Total Ni siquiera La gente Que vive ahí ¿No? Ni siquiera Los que viven ahí Pero parece Que hay Muchos Sirios Sí Sirios Que han llegado Ahí Que hay Problemas Con la frontera Con Siria Que ahora Los libaneses Tienen que tener Un visado Para poder Entrar En Siria Es Una cosa Así Muy Y muchos Extranjeros Claro Hay muchos Palestinos Y los libaneses Tienen una Historia O los libaneses Cristianos Tienen una Historia En el pasado De los años 50 o 60 Donde los palestinos Fueron a matar Libaneses No sé muy bien La historia Pero Que hay rencores De hace un montón De años Y de la religión Del islam Contra el cristianismo También Puede ser Sí Pero bueno Pero vosotros crees Que es una cosa Religiosa Es económica No No Lo de religioso Me parece una cosa Más sentimental ¿No? ¿En qué? Bueno No sé Yo digo que Lo religioso Es una cosa Sentimental Que voy a luchar Para defender Es una Más Es que olvidas De la guerra santa Por ejemplo Pero todas las Guerras serán económicas Pero ¿Cuándo no ha habido Guerra? ¿Habéis conocido Algún momento Histórico Bueno Pero ahora Ahora la particularidad También Elena Es que nos están Poniendo en la sopa No podemos vivir Sin tener imágenes De la guerra Bueno Hace mucho Al otro día Un post de Paco Ortega El productor Que Paco Ortega Está ahí Obsesionado Con la guerra En Gaza Y que dice Que es un horror Todo lo que nos ponen En la televisión Constantemente Bombas y muertos Bombas y muertos Están haciendo Un genocidio Delante de nuestros ojos Digo que es muy fuerte Eso Que están exterminando No sé Los armenios Que han exterminado No lo vimos Yo creo que están Exterminando la piedad De las personas Que nos están Haciendo insensibles Porque con Con esa Sobre exposición Insensibles ¿Tú crees? O nos están Derrotando Nos normalizan La guerra Como si fuese Una cosa Hablan de un Nuevo orden mundial Claro Es que es como Terrorismo de Estado También Mostrarte Por la tele Lo que pueden hacer Contigo Si no Y que ganen Y que ganen Dinero con eso Porque ganaron Dinero haciendo Películas que todo el tiempo Nos mostraban La muerte Aniquilación Y no sé qué Toda la guarrería Esa Ahora lo hacen En directo Pero eso Lo fomentan Los Los estados Los estados No protegen O no 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 filtran Lo que se le da Al ciudadano Es publicidad También de las Industrias Armamentísticas Todo eso que sale Claro Claro Y las películas ¿Quién vende Las armas A Israel? O Israel Se fabrica Todas sus armas ¿Quién fabrica Las armas Para Israel? Nosotros fabricamos Minas antipersonas Somos de los primeros España Dices España Contribuyen Muchos países Contribuyen Además también Es un medio De infundir El miedo A la población Para que se queden Paralizados Para que Vean siempre Una amenaza Claro Viste los poemas De amenaza Hablaba muy bien De eso Ese hombre moderno Al sur de Europa Creo que es Ese libro Donde hacía Mucha referencia A ese hombre Que está Acorralado Por las bombas Alrededor suyo ¿Qué se va a poder mover? ¿Qué va a poder hacer? No lo puedo creer Claro Está la sobredeterminación Económica Que siempre es La que comanda En las guerras Pero luego Claro Está también Estamos nosotros Los seres humanos Y cómo nos afecta Pero está Porque te acuerdas También que Bueno No sé Que también La colaboración La cooperación Puede llegar A satisfacer Mucho Las ambiciones Económicas De mucha gente Que se quiere Enriquecer Digo que No es solamente La sobredeterminación Económica Es esa manera De utilizar Esa economía Es decir Yo no es solamente Quiero ganar dinero Quiero que sea El único En ganar dinero Porque podríamos Producir mucho dinero Y mucha riqueza Para más gente Pero eso no interesa Bueno Pero por eso Eso es comunismo Comunismo Pero digo Hay algo Hay algo De otras satisfacciones En el sujeto Digo De pensar Que decir Soy el dueño Del mundo Soy el elegido Y entonces hago Lo que quiero Digo que también Hay una satisfacción Psíquica En el sujeto Para satisfacer Otras cosas Que su satisfacción Económica Está la acumulación De capital Y cuando manda El dinero Ya no es El sujeto Psíquico A mí me parece Que esas Grandes Que son tan Inmensos Y sin límites Porque es eso El capitalismo salvaje Sin límites No hay No está lo humano Limitando un poco Todo el sistema Para que sea más justo Y además Así no someten De esta manera Someten a la gente La tienen A pañagua Porque siempre No termino De entender Esa sobredeterminación Económica Porque cuando tú dices Y después Manda el dinero Bueno Pero manda el dinero No manda a matar Bueno Eso sí No Vamos a odiar el dinero Si es el dinero Que manda a matar humanos Lo que dice Olga No tienen moral Entonces si no hay No hay límites Impuestos por los humanos Ahí en una organización Que ponga Ciertos límites O que lo pueda pensar De otra manera Para el bien De la humanidad Pues entonces Como la acumulación De capital ¿Quién la tiene ahora mismo? Si es que son La industria armamentística Y los laboratorios Farmacéuticos Y los bancos Entonces ellos Miran por sus intereses Digo Ahí están Los grandes capitales Entonces Y los intereses Son más Más Y más ¿No? O quedarse con todo Sí, sí Es acumulación ¿No? Acumulación Tienen interés De esa acumulación ¿No? Y digo Que es que Verdaderamente Compran países Compran medios De comunicación Internacionales Compran organizaciones Internacionales Pero bueno Ese deseo De más 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 Parece muy humano ¿No? O eso es el dinero Es la estructura económica Que pide más Yo creo que también Es una cosa De la estructura económica De lo De Del capital ¿No? De la acumulación Más allá de lo La ambición humana Que quiere más Y más Y más Y que No tiene Límites Pero hay que estudiar eso ¿No? También Eso es interesante Para estudiarlo Sobre determinación económica ¿De qué depende? Es normal Que es un sistema Sistema capitalista Claro Pero el sistema capitalista No es asesino No Pero El hombre No la distribución Ahora Vete a decir a la gente Que habla mal del capitalismo Que lo que vivimos Es porque Es como se hace uso De ese sistema capitalista Todo el mundo Habla peste del sistema capitalista Porque piensa Que es el responsable Que es el asesino El sistema No creo que todo el mundo Habla mal del sistema capitalista No Bueno Quiero decir Que hay mucha gente Que culpa al sistema Como si fuese Toda la La culpa Pero si el sistema Somos lo que hagamos con él Si los humanos Hemos creado el sistema Lo que pasa Es el sistema Es la organización Es lo que hagamos con eso Hay que ponerle Los humanos Tienen que ser capaces De ponerle A través de la ciencia Como hizo Marx Marx primero lo describió Para que lo conozcamos Pero tendrá que Producirse Una nueva Una nueva teoría O algo Como para poner Ciertos límites A este sistema Que estamos viviéndole Ahora en esa fase De capitalismo salvaje Pero que no es que Bueno No digo Pasaremos a otra fase De ocuparnos De la distribución En cuanto al sistema Capitalista Se ocupe un poco De la distribución Claro Pero eso es algo Que no está resuelto No se ha producido Nadie No está pensado La distribución No es que vayamos a ser nosotros Que lo vamos a pensar Y lo vamos a hacer Habrá que ir escribiendo O sea La ciencia Se estará produciendo Ya Los conceptos O la manera De poder Las herramientas Para construir O para Transformar Transformar Ese sistema ¿No? Pero no es algo Que nosotros Vamos a poder predecir Ahora mismo ¿Cómo va a ser? No Claro El neoliberalismo No surgió de la nada Hubo un montón De libros Y de Que es una teoría ¿No? Digo Que hubo gente Que escribió Sobre eso Y hubo quien Se enganchó A eso Y Olga Que hablabas Del nuevo orden mundial ¿A qué haces referencia? Porque están hablando Mucho Como que De ese nuevo orden mundial Sí, no sé Yo no Tengo No Tengo claro Qué es lo que buscan Pero desde luego Porque hay un orden Un orden Con el Caimán Que se está muriendo ¿Quién? Estados Unidos Hay un orden Claro Con el Caimán Que se está muriendo Y por otro lado Está el orden De los BRICS Que se están reuniendo Con los Con África Con China Con la India Con Venezuela Con Irán Digo que hay un nuevo orden Que se están organizando ¿No? Yo Digo porque el otro Que gane un presidente Otro en noviembre En Estados Unidos Va a ser en todos los casos Una catástrofe Bueno Sí Pero Piensan distinto Uno está en favor De apoyar la guerra Y el otro no Bueno Pero El Trump Tampoco habla muy bien De Está a favor de Israel No sabemos De la guerra Sí O sea Eso es un sistema complejo Sobredeterminado Quiere decir que es complejo Que no es que sea Causa efecto Así directo Sino que Por supuesto Sobredetermina Produce efectos Muy diferentes En distintos lugares Y se expresan Y se expresan de manera La guerra Ya es un efecto ¿No? De todo eso Pero que salvajes ¿No? La reducción De la esperanza De vida Que se está reduciendo Escuché la noticia El otro día O sea Todo eso ya son efectos De esta manera De concebir Encivilizado ¿No? Como en retrocesos Y de civilización ¿No? Con tantas guerras También es Digo Porque nosotros El trabajo Que hay que hacer Para civilizar A un ser humano Pero que también Tenemos muchas expectativas En el ser humano Decimos humano Y parece que es Dios Que es santo Que es bueno Que es lindo Bueno Pero un ser humano Tiene que creer En el ser humano Claro Que no hay otra Es que no hay otra No nos queda otra Entonces si pensamos O somos más malos Que los animales Si eso está claro Pero no todos Hay algunos Que están más Que la civilización Te permite Que tu maldad ¿No? No Esté más discreta Si O transformarla En una bondad También ¿No? Una creación Para la creación Claro ¿Por qué se ríe Norma? ¿Por qué se ríe Norma? Porque eso no va a poder ser ¿De qué? Transformar en bondad No Pero el ser humano Es esto Son humanos Los que hacen las guerras También Son seres humanos Bueno Pero seres humanos Pero es un ser humano Civilizado Un ser humano Civilizado Y un ser humano Que No todos son seres humanos Por nacer de la raza humana Es que es humana Es un trabajo Pero yo leí el otro día también Estaba leyéndome Algo de Freud Y decía que los proyectos sociales El trabajo Son los que ayudan a mitigar Esa agresividad Es ponerla en la acción De la civilización Es el trabajo Los proyectos Los que nos permiten Que eso se pueda civilizar Conversar Que nunca se va a eliminar Va a estar ahí Pero Se canaliza de otra manera ¿No? Es que casi que es un destino La humanidad Y la civilización Es hacia donde Tenemos que trabajar Para civilizarnos Para humanizarnos Para estar en el mundo Porque si no te quedas Cuando decíamos En la familia Es eso Porque es como el origen Pero tienes que ir al mundo Y es cada vez Además Es una producción Que hay que hacer cada vez O sea Sálvese quien pueda Por ahora sí Pero Yo creo que Estamos Científicos Sí Porque Solo tenés poder Sobre tú mismo Bueno Y ni siquiera Eso No somos dueños Señores Porque a mí me gustaría Ser un poco más civilizada Más amorosa Más bonita ¿No? Cantar mejor Y todo eso Y tampoco puedo tanto Sí Y no sugi A veces quiero matar A todo el mundo No paso Además ¿Ves? Norma dice Claro Y a veces quiero matar A todo el mundo Entonces Es como Bueno Pero una cosa es desearlo Y otra cosa es hacerlo También ¿No? Que quien directamente Lo hace ¿No? No es que lo piensa O lo desea En un momento de rabia Sino que va y ¡Brum! Se pone a matar Bueno Bueno Y dirá que es por culpa Del otro Y dice que es por la culpa La culpa la tiene el otro ¿No? Que lo hace porque el otro Claro No porque reconoce Sus sentimientos hostiles No Es que el otro Lo provoca ¿No? Psicópata ¿No? Es un psicópata Bueno Es un escenario Entretenido El humano ¿No? Una película Un pirco de los romanos ¿No? Un videojuego Una película Y al final Somos muñequitos En alguna ocasión Dijo que también Estas cosas pasan Porque está rechazado El psicoanálisis ¿No? Ah claro Y que nunca Freud decía Que no se iba a hacer popular Nos plantea cosas Que no estamos dispuestos A asumir Bueno Por ahora no Pero poco a poco Va Claro Va trabajando Poquito a poco Va trabajando De unos siglos Puede ser diferente Claro Porque se puede concluir Pero ¿Cuánto tiempo? Digo Va Aunque El ser humano Es bastante lento Lento Y la historia Cíclica Cada tanto Vuelve otra vez A repetir El otro día Escuchaba una entrevista De amenaza Que decía Que decía No solamente Vivimos en la Edad media Y hablaba del Gobierno de Rajoy Y decía Pero además Hemos erigido Un gobierno Que le gusta La edad media Eso es el colmo Claro Sí ¿Habéis visto? El colgador Oro de Pintando en casa El pintando en casa Más visto Es interesante Es interesante Porque hay un abanico De visualizaciones Y el más visto Tiene 530 mil Visualizaciones 530 mil Y además Un montón De comentarios Ahí ¿No? Que se van peleando Eso es lindo Dice Maestro No escuche los comentarios Su pintura es buenísima No escuche la gente Que no sabe de arte Se van peleando Los unos con los otros Ahí con los comentarios Están ibarretidos Pero Eso Muy bien Claro Que somos un físico Escuchando amenaza Está muy bien Claro Hay que escuchar Lo que a uno le conviene Para crecer Y para vivir Y tolerar Que de vez en cuando Aparecen esos infiernos Y ya está Y no hacerle caso Muy bien Seguimos el próximo día Oh sí Te lo cubre Un saludo Adiós Adiós Hasta otro día Hasta otro día Hasta otro día La semana que viene Los problemas de salud mental Son cada día mayores Son necesarios profesionales cualificados Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis Impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica Y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Súmate a un futuro brillante Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios